Hola, en este vídeo vamos a resolver un par de ejercicios sencillos de cinética química en los que tendremos que aplicar los conceptos de ecuación cinética o ecuación de velocidad, la constante de velocidad y el orden de reacción. Si necesitas repasar esos conceptos, te los explico en un vídeo que tienes enlace abajo en la descripción. Pues vamos allá. En este problema nos hablan de la descomposición del NO2 y nos dicen que es de segundo orden y nos dan la reacción, la tenemos aquí, la descomposición. Nos dicen cuál es la velocidad para un valor determinado de concentración. Lo primero que tenemos que recordar es que para una reacción cualquiera que fuese A más B para dar C, la ecuación de velocidad iba a ser siempre igual a una constante, que es la constante cinética, por las concentraciones de los reactivos, independientemente del ajuste, elevados a unos exponentes m y n, a los que llamaríamos orden de reacción. Entonces, en este caso, la ecuación de velocidad, dado que nos dicen que es de segundo orden y que hay un único reactivo, la ecuación de velocidad va a ser igual a la constante por la concentración del NO2, y como nos dicen que es de segundo orden, pues la ecuación de la concentración de NO2 elevado a 2, y esta sería la ecuación de velocidad, con lo que ya tenemos contestado el primer apartado. Ahora, si nos piden que calculemos la constante, este es el apartado A, vamos ahora al apartado B para calcular la constante y sus unidades. Pues lo primero que hacemos es despejar la constante de esta expresión. Nos queda que es igual a la velocidad partido de la concentración de NO2 al cuadrado, y como tenemos los datos y sus unidades, simplemente sustituimos. Nos dice que en la velocidad 2 por 10 elevado a menos 3, y las unidades importantes, recuerda, mol partido de litro y segundo, y la concentración es 0,08, y sus unidades son moles litro, pero todo esto va al cuadrado. Aquí, si efectuamos las operaciones, nos queda 0,31 para la parte numérica, y las unidades, al ser mol litro al cuadrado, que va aquí dividiendo en el denominador, sería con un mol litro, y nos quedaría litro mol segundo, lo que sabemos, que también podríamos expresar 0,31 moles litro elevado a menos 1 por segundos elevado a menos 1. Sería otra forma de expresar las unidades de la constante. Y el último apartado, el apartado C, nos dice, ¿Cuál sería la velocidad? Si la concentración cambia, lo que tenemos que aplicar aquí, es que, una vez que ya hemos hallado la constante, la constante no cambia con las concentraciones. Entonces, yo puedo aplicar ahora, otra vez, la ecuación, V es igual a K por la concentración de NO2 elevado al cuadrado, y con una nueva concentración, que es la que nos dicen, en el 0,02 molar, calculo la nueva velocidad. El valor de la constante es el que acabo de calcular, 0,31. Aquí puedo poner las unidades o no, tal como quiera, porque si he calculado bien las unidades, sé que la velocidad me va a salir en moles partido de litro y segundo, por 0,02 elevado al cuadrado, y lo que me queda es 1,2 por 10 elevado a menos 4, y las unidades de la velocidad, que sé que son moles partido de litro y segundo. De manera que este problema, bastante sencillo, calculando la constante y sus unidades despejando de la expresión general de la ecuación cinética. Te dejo más ejercicios de cinética y también explicaciones teóricas en la lista de reproducción de cinética que tienes enlace en la parte inferior. Y eso es todo.